Buenas noches vida mía ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana y no me lo repitas porque ya lo sé Que por qué llegué tan tarde, tarde o más temprano la cosa es llegar Más vale tarde que nunca y agradece al cielo que alcance a llegar Que por qué entro de puntitas, pues como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Yo no sé de qué me acusas eso, sí que no lo puedo permitir Iba entrando de puntitas y ese no es motivo para discutir Que por el que llegué a esta hora piensas que por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo que allá donde andaba me acordé de ti Ya no te imagines cosas meterte a la cama por amor de Dios Pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos Pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos No te imagines cosas meterte a la cama por amor de Dios No te imagines cosas meterte a la cama por amor de Dios No te imagines cosas meterte a la cama por amor de Dios